Este 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de la Persona con Discapacidad y por esa razón se estará realizando una caminata latinoamericana. ¿En qué consiste? Bueno, van a estar en todo Latinoamérica diferentes personas con discapacidad organizando este tipo de marchas con el objetivo de hacer conciencia sobre la importancia de vivir en un mundo inclusivo. En el caso de Pérez Celedón se estará realizando una actividad que está coordinando el Centro de Vida Independiente Morfo. Saldrán a partir de las 10 de la mañana del cruce del ICE UNESCO en San Isidro del General y esperan llegar al parque de la ciudad de San Isidro del General. Estarán participando y sumándose a esto la Red Latinoamericana de Vida Independiente así como la Asociación Centro de Vida Independiente, igualmente la Municipalidad de Pérez Celedón. Así que este sábado 3 de diciembre se realizará esta actividad.